Muy bien, fútbol, mercado de pases y de Michel y Juan que no es la única sorpresa. No, eso en River que ya hablamos del panorama respecto de los que pueden llegar a venir. De Michel es descartado en este caso, se ha bajado el mismo y turbe. Pero también hay novedades, por ejemplo, además de De Michel y que es el gran tema de las últimas horas, en Boca, en San Lorenzo, en Racing, porque por ejemplo, en Manuel Gigliotti hay una traba con el 50% de su pase y Boca no es que desistiría, pero sí se ha enfriado un poco la negociación. Mientras tanto, Rianio, ya el cordobés, ex San Martín de San Juan, aprobó lo que es la revisión médica. Seba Domínguez, que se transforma en una herramienta importante en la defensa en cuanto al deseo de Carlos Bianchi. Claro, hay que destrabar la situación con Vélez Arfiel. Tiene un año más de contrato el jugador y hay que ver si decide ir a Boca Juniors. Y después, el Cata Díaz, está trabada su negociación. El deseo del jugador es de venir al menos un año a vestir la camiseta de Boca Juniors. Ya lo estuvo con Carlos Bianchi. Fernando Gago también es expectativa para Boca. En San Lorenzo de Almagro, Elisari Cauteruccio, que va a firmar en horas. Dos ex Quilmes. Cristian Álvarez, que ya estaba. Y Emanuel Mas, se estaría definiendo por estas horas su incorporación al equipo de Boedo. Y la vuelta de página para el final. Sí, Vargas. Vargas, que puede ser jugador de Racing en las próximas horas. Mírelo a Clemente. Qué bien. Y aparte, un lateral argentino. Cuando se habla siempre de la jerarquía, la categoría de los laterales brasileños. Sin embargo, incorporan uno a Argentino. Y vaya, ¿no? El San Pablo. La nueva figura, Clemente Rodríguez, ya destrabó un conflicto con su ex-manager, el hijo de Carlos Bianchi, Mauro Bianchi. Una situación que se resolvió en cuanto a un litigio judicial en La Plata. Y, bueno, por suerte pudo firmar. Se destrabó esa situación y se pudo firmar su transferencia al San Pablo de Brasil, su nuevo club.